Música Grupos del Consejo de Autodefensas entraron este miércoles a las comunidades de Santa Clara del Cobre y Opopeo en el municipio de Salvador Escalante para reforzar puntos de vigilancia en coordinación con las policías estatal y federal. Las autodefensas que desde el martes montaron puntos de revisión en Ario de Rosales acudieron a bordo de unas 50 camionetas. Música Los civiles que acudieron armados a este recorrido en las comunidades dejaron grupos de su movimiento, en cruces de caminos y accesos a las comunidades para registrar quienes entran y salen del municipio. Se reportó que iban a entrar a la plaza principal de Pátzcuaro, pero su presencia en esa ciudad turística fue solo de paso por el libramiento poniente para circular de la carretera de Santa Clara, pasar la desviación de la autopista y dirigirse a la carretera libre para seguir su camino hacia la tierra caliente de Michoacán. En el camino fueron instalados puestos de revisión encabezados por la policía estatal con los que podrán documentar quienes circulan por los caminos vecinales. Los puestos de revisión serán equipados con costales de arena con los que formarán puestos de control improvisados. Por la noche, el comisionado para la seguridad y desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, confirmó que estas actividades de los autodefensas estuvieron reguladas por el acuerdo suscrito con el Consejo y reiteró que no podrán hacer movilizaciones autónomas.